La intensa sesión permitió aprobar 16 proyectos de cooperación en medio ambiente, cultura, energía, seguridad, educación, fortalecimiento institucional, prevención de desastres, aduanas, televisión educativa y museos. Estaremos iniciando ejecución de forma inmediata con las instituciones mexicanas que darán esta cooperación técnica Nicaragua. Las instituciones mexicanas brindarán la cooperación técnica en el periodo comprendido del 2018 al 2020, así quedó establecido en el acta de entendimiento firmada la tarde de este martes 3 de abril. Creo que la cooperación en la relación bilateral es muy importante para México y creo que también lo es para Nicaragua, ya que es un excelente instrumento que coadyuva al desarrollo humano de nuestras sociedades. La Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre Nicaragua y México sostuvieron reuniones desde noviembre del 2017 para concretar el acuerdo bilateral. Les informó Arnulfo Peralta.